La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México buscará la suma de voluntades de la sociedad civil, instancias públicas y sociales para fortalecer la protección y divulgación de los derechos humanos que permitan consolidar una sociedad más plural, democrática y justa, afirmó el presidente del organismo, Baruch Delgado Carvajal. En la ceremonia del vigésimo segundo aniversario de la Defensoría de Habitantes a la que acudió la consejera jurídica del Ejecutivo Estatal, Luz María Zarza Delgado, así como los ex titulares de la Comisión, Miguel Ángel Contreras Nieto y Miguel Ángel Osorno Zarco, al igual que Jorge Luis Arenas Hernández, representante de quien fuera la primera presidenta del organismo defensor Mirey Rocati Velázquez, el ombudsman mexiquense aseguró que su compromiso moral, personal y profesional es hacer efectivos los derechos y libertades de todas las personas y proteger su dignidad. Es por ello que hoy nos reunimos para celebrar el 22 aniversario de la creación de la Comisión de Derechos Humanos en nuestra entidad. Es tiempo de edificar un nuevo paradigma institucional. Invito a todos quienes trabajamos en esta noble institución a trabajar intensamente para lograr un plan de acción acorde con las condiciones, con las demandas y necesidades de nuestro entorno actual. Asumo que mi gestión irá de la mano con la sociedad civil organizada y con la firme convicción de lograr que la sociedad mexiquense conquiste una real y verdadera armonía en la convivencia con sus semejantes. Delgado Carvajal señaló que el organismo defensor debe actuar cabalmente y apegado a derecho para lograr una sociedad auténticamente justa y plural, donde las culturas que la forman tengan las mismas posibilidades de desarrollo, contribuir a que los conflictos se resuelvan por vías no violentas y establecer mecanismos que garanticen la satisfacción de las legítimas necesidades básicas de todos los integrantes. Por su parte, la consejera jurídica de gobierno estatal recalcó que los derechos humanos son la columna vertebral del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Comentó que el ser humano es el mismo en todo el mundo, es decir, tiene la misma dignidad y derechos. En ese sentido, los servidores públicos son fundamentales para las instituciones al ser la base que les da prestigio y fuerza. Son quienes realmente les dan vida, quienes las hacen fuertes, quienes las hacen dignas. Entonces, que haya servidores públicos desde hace 22 años, que son esa base donde nos vamos incorporando, o sea, van incorporando los demás, es lo que hace que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga el prestigio, la dignidad, la fuerza que actualmente tiene. En tanto, como parte de las actividades desarrolladas durante la celebración, el investigador Virgilio Ruiz Rodríguez manifestó en su conferencia magistral Fundamentos y alcances de los derechos humanos, que todos los integrantes de la sociedad tenemos una gran tarea que no debe ser delegada a una institución gubernamental, sino que es necesario luchar por lo propio, que son los derechos humanos. Cada derecho tiene un deber enfrente. Así como tú pides que se te respete la vida, tú tienes el deber de cuidarla. Y así cada derecho tendrá un deber. Por lo tanto, muy estimados todos, creo que tenemos una tarea muy grande y no debemos delegarla exactamente a la pura institución gubernamental o estatal. La tenemos todos de luchar por lo que es nuestro, que son los derechos humanos. Por último, manifestó que es necesario hacer respetar los derechos de cada individuo y acudir a las instituciones correspondientes en caso de que estos sean violentados. Reportó para Codem TV, Cristian Hernández. Gracias. 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 Gracias.